significativa y satisfactoria, basada más allá de las cosas materiales. En resumen, reconocer a Dios, y acercarse a Él, lleva implícito el reconocimiento de que Él es realmente todopoderoso, sabio, inteligente, justo y bondadoso, y no. Gente imperfecta, escogida por Dios. Hola a todos. Sabemos que la gente abiertamente cristiana y católica, declaradamente religiosa y devota, a menudo se enfrenta a la expectativa y la presión, inmerecida, de ser perfecta en su comportamiento y profesión de ideas y palabras, todo esto debido a la naturaleza de su fe. La fe cristiana católica se basa en que hay un ser Dios que gobierna el universo y que, después de la caída del hombre, estableció un conjunto de reglas y principios que deben seguirse para alcanzar la salvación. Como resultado de semejante presión, los devotos cristianos católicos a menudo no sienten gusto sino una extraña e incómoda presión, ya que se sienten forzados y no invitados a seguir estas reglas y principios al pie de la letra, todo bajo la amenaza de no poder llegar a la perfección y santidad, por lo que una vez se produzca la caída o fallo, serán indefectible e instantáneamente calificados como hipócritas, que es como muchos no creyentes consideran a los creyentes, antagonistas hipócritas, que no hacen lo que predican. Fariseos. Sin embargo, es importante recordar que todos los seres humanos son imperfectos por naturaleza, y que incluso aquellos que son devotos y religiosos cometen errores. Serios errores. La religión es más que una garantía de perfección, es también una guía para vivir una vida significativa y satisfactoria. Es importante tener en cuenta que la fe no es una solución mágica para todos los problemas de la vida, puesto que la fe católica cristiana no es magia. Se trata en realidad de un camino en que los creyentes avanzan hacia su creador, encontrando plenitud, significado, propósito y santidad en sus vidas. Y el camino es Jesucristo. En resumen, la gente religiosa y devota no es perfecta, pero su fe les guía para vivir sus vidas de manera significativa, moral y correcta, en concordancia y comunión con el Creador y con el prójimo. Como dice la epístola a los romanos, capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Es lo más normal que algunos no creyentes crean que saben más que el Dios de los cristianos católicos, debido a su falta de fe en la existencia de un ser superior que según ellos sepa exactamente lo que hace, ya que de acuerdo a los escépticos, ese mismo Dios de los cristianos católicos, en su infinita bondad y omnipotencia, debería impedir todo dolor, sufrimiento y maldad antes de que asome su cabeza en el mundo, y en la práctica, las cosas no son así. Entre comillas, así queda demostrado. Y de nuevo, la fe cristiana católica se basa en que hay un Dios, que gobierna muy bien el universo, que sabe muy bien lo que hace, y que, desde la caída del hombre, en su infinita misericordia, ya ve Dios establece un conjunto de reglas y principios que primero deben ser adoptadas por un pueblo modelo, un pueblo elegido, para alcanzar la salvación. Y para saldar la cuenta del mal ocasionado por el hombre, decide que su hijo encarnado en hombre pague la deuda de la humanidad en una muerte ignominiosa. Mientras tanto, los no creyentes, no creen en la existencia de Dios, de cualquier tipo de Dios, y, por lo tanto, están completamente seguros de tener una mejor comprensión del mundo y cómo funciona éste. Recordemos entonces que es importante tener en cuenta que los seres humanos son inherentemente limitados en su conocimiento y comprensión del universo. Aquellos que son devotos y religiosos al creer en Dios, implícitamente reconocen no tener una comprensión completa, ni de Dios ni del mundo. Como dijo Einstein, la ignorancia no desaparece y nunca va a desaparecer. Día a día la información crece y por eso nadie puede saber todo, todos somos ignorantes y siempre lo seremos. La religión y la fe es un camino al creador y él te lleva a vivir una vida significativa y satisfactoria, basada más allá de las cosas materiales. En resumen, reconocer a Dios y acercarse a él, lleva implícito el reconocimiento de que él es realmente todopoderoso, sabio, inteligente, justo y bondadoso, y nosotros no. Entonces, ¿por qué la gente que Dios escoge para sus designios está tan llena de defectos? Primero, recordemos lo aseverado en la Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Por decirlo de alguna forma, no hay más de dónde escoger. Segundo, Dios escoge a personas con defectos para sus designios porque, según la Biblia, él no se fija en la apariencia exterior, sino en el corazón. Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su pasado o sus defectos, para llevar a cabo su plan. En la segunda Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 13, versículos 3 a 5 de la Biblia, se dice que Dios nos ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Además, San Pablo, ese espécimen de la imperfección humana, explica en la primera Epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 28, que Dios se vale de lo necio, lo débil, lo vil, y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Yo añadiría, que no solo es para avergonzar a los sabios, sino para avergonzar también la soberbia de los sabios. Buena parte del descreimiento de los escépticos radica en que Dios escoge como representantes o actores a gente que no sabe de nada en vez de escoger a gente con los debidos títulos y credenciales de la sabiduría mundana. Una insensatez. Pero escrito está, en la misma Epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 25, que Dios en su insensatez es más sabio que los hombres y en su debilidad también es más fuerte que los hombres. Una paradoja que sin embargo por definición es evidente. La Biblia es un libro que describe a los personajes de manera realista, con todos sus defectos y virtudes, que se cuida muchísimo de ocultar las faltas, incluso las más graves, incluso las de sus más grandes héroes. En la Biblia, se pueden encontrar personajes con defectos como la envidia, la ira, la mentira, el adulterio, el asesinato y muchos otros. Por ejemplo. Noé. El Señor lo salva a él y a su familia del diluvio universal, luego Dios hace con él y su posteridad una alianza. ¿Y qué pasa entonces? Noé siembra una viña, hace vino, se emborracha hasta la inconsciencia, se duerme desnudo, y los platos rotos de su borrachera los paga su nieto Canaán, que es maldecido por él. Abraham, creyó a Dios y le fue tenido por justicia. ¿Y qué pasa entonces? Salió de Ur con Lot, cuando Dios le indicó expresamente que dejara a su parentela atrás. Termina peleando con Lot, quien se va a Sodoma. Lot escapa de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero pierde a su esposa. Además, sus hijas, presas de un razonamiento enloquecido, concibieron hijos de su propio padre, Moab y Benami, de quienes originarían dos pueblos adversarios de Israel y Judá, Moab y Amón. También Abraham hizo caso a su esposa Sara, y en vez de esperar el cumplimiento de la promesa de Yahvé Dios, concibió con Agar, la esclava egipcia de Sara, a Ismael, de quien se originarían los árabes. Jacob, él es el patriarca de cuyos hijos se originan las doce tribus de Israel. ¿Y qué pasa entonces? Le compró la primogenitura a su hermanito mayor Esaú por un guiso de lentejas rojas. Yumi. Eso podría descontársele, pero se robó literalmente de su padre Isaac la bendición que le correspondía a su hermano. Después de esto, se fue corriendo, es decir, huyendo a donde su tío Labán. Con su tío mantuvo un duelo de engaños por unos 14 años. Pasado el tiempo, Jacob pudo ver cómo su vida de engaños le pasaba cuenta de cobro con sus propios hijos. Moisés, el señor trató cara a cara con él. ¿Y qué pasa entonces? Mató a un egipcio, no en combate, sino que cometió un asesinato y nunca pagó nada por aquel crimen, porque apenas tuvo noticia de que todo el mundo sabía lo sucedido, se dio a la fuga. Adicionalmente, por no seguir las instrucciones de Yahvé Dios al pie de la letra en Masá y Meribá, se perdió por ello la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Pedro, era de los discípulos más cercanos de Jesús, el primero en todas las listas, sobre quien su señor y maestro edificó su iglesia. ¿Y qué pasa entonces? Involuntariamente tentó a Jesús de no aceptar su destino al tratar de disuadirlo de él sin tener la más mínima idea de lo que hacía. Eso podría descontársele, pero cuando negó conocer a Jesús tres veces en la noche en que éste más lo necesitaba, ya había estado advertido de lo que iba a pasar. El rey David, a quien Yahvé Dios sacó de un rebaño de ovejas, lo ungió rey por medio del profeta y juez Samuel. A quien Dios le prometió una dinastía estable. ¿Y qué pasa entonces? No contento con tener varias esposas, se le dio por cometer adulterio con Betsabé y luego ordenó matar a su esposo Urias, con toda la determinación y sangre fría del caso. Y la lista sigue. Sin embargo, estos personajes también tienen virtudes y logros notables. Por ejemplo, Pedro fue el primer líder y papa de la iglesia cristiana, y Moisés lideró sin vacilaciones al pueblo de Israel fuera de Egipto. David es conocido por ser el rey más grande de Israel y por escribir muchos salmos en la Biblia, apenitas unos 75 de los 150 que hay en ella. En resumen, los personajes bíblicos son humanos con defectos y virtudes como cualquier otra persona. ¿Por qué los creyentes de nuestra época iban a ser diferentes? Pedro, David, Saulo, quien después sería conocido como Pablo, y muchos otros recibieron directamente de Dios, el perdón y fueron restaurados completamente. ¿Por qué esto para los creyentes de nuestra época iba a ser diferente? Y si crees que eres mejor que ellos, bueno, ese asunto será para otro día. Gracias a todos los que han llegado hasta aquí conmigo. Por favor no se les olvide comentar, darle like, suscribirse y compartir que así me ayudan a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao.